Lo tienen que cantar, lo tienen que cantar Con eso nos vamos, ya lo saben, fuerte, ya saben lo que se viene Muchísimas gracias a todo corazón Brilla el jacaranda, refleja púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todos nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todos nos alumbra ¡Arriba Festival de Acabellado 2017! ¡Por todos! Vengo regresando en la madrugada Casi desvareando por los estímulos Pero que es esa luz que me llama y me encanta Con su hipnosis celestial ¡Fuerta y comodiza! Brilla el jacaranda, refleja púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todos nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todos nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja púrpura luminosidad Brilla el arbolito de jacaranda Que te atraera la felicidad Brilla el arbolito de jacarantá ¡Gracias descabellado! Seguimos aferrándonos a cada segundo de esta vida loca Seguimos aferrándome a los segundos Me se han moñido profundos Conexiones, exaltan pasiones Y a luz toca despertar ¡Gracias! Brilla el arbolito de jacarantá ¡Refleja! ¡Cultura, luminosidad! Como una estrella fugaz al pasar Cuando los niños se alucinan Y de jacarantá ¡Refleja! ¡Refleja! ¡Losura, luminosidad! Como una estrella fugaz al pasar Cuando los niños se alucinan ¡Oh! ¡Uh! 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 La memoria! Y brilla el arbolito de jacarantá ¡Que te traerá la felicidad! Brilla el arbolito de jacarantá ¡Gracias! Llévame a ese lugar, a través de tu aroma Tan intenso es tu color, se deshacen las formas Llévame a ese lugar Tan intenso es tu color, se deshacen las formas ¡Muchas ruedas en este bello! ¡Muchas ruedas en este bello! ¡Muchas ruedas en este bello!